Ay Dios, estoy bien greñuda No se me espanten comadritas, miren nada más que greñuda estoy Bueno, estoy aquí desde la comodidad de mi camita, una vez más saludándola El día de hoy es jueves 8 de junio del 2023 Ay, me siento bien cansada Comadritas, anoche como que se me soltó el estómago, no anoche, ahorita más bien, ahorita no mañana Se me soltó el estómago y me siento un poco malita y desvelada Y aparte, aparte ya me junto y tengo cólicos, entonces hoy no es un buen día en aspecto de salud para mí Sin embargo, ven que nosotros las amas de casa ni derecho enfermados nos tenemos, no contamos con esta prestación Mi esfuerzo es bien buena onda y siempre me dice que cuando esté enferma, o sea cuando estoy cansada, incluso cansada Me dice no hagas nada, acuéstate y no hagas nada Pero mi ansiedad no, o sea, no y no nada más es la ansiedad, es que es bien fácil decir no hagas nada Pero por ejemplo, pues mis hijos necesitan comer, ¿verdad? Todavía no están en edad de cocina Yo he sabido de gente, bueno mi mamá tan solo dice que ella ya a los 7-8 añitos ya sabía preparar comida Ya sabía hacer su sopa, su arroz Mi propio esposo dice que en su casa sí lo enseñaron desde muy pequeño a prepararse solo su desayuno Que desde los 7 años él ya solito se freía su huevo y que la neta le daba mucho asco porque sentía que no le quedaba chido Pero él hacía su propio desayuno desde los 7 años, a él ya no lo atendía Y pues yo por ejemplo, mi mamá a mí pues sí me daba de comer a esta edad Yo empecé a agarrar la estufa por primera vez hasta como a los 13 o 14 años Pero en cuestión de mi ropa sí, a los 6-7 años mi mamá me dijo ya tienes que lavar tu propia ropa y a mano en lavadero Porque mi mamá nunca nunca en su vida tuvo lavadora Ella siempre lavó a mano y ella siempre decía que la lavadora solo revolvía la mugre, no le gustaba Entonces a mí me enseñó a lavar a mano en el lavadero y desde los 6-7 años me dejó la responsabilidad De tener mi uniforme limpio, mis calcetitas y todo eso porque si no, pues no, a ella no le daba tiempo, ¿verdad? Ella trabajaba Pero yo no, comadrita, la verdad no, yo estoy muy en ese aspecto consentida con mis hijos Yo solo les pido cositas sencillas como que guarden, más que nada guardar a ser ordenados O sea que guarden sus juguetes, hagan sus camas, ellos son los encargados de recoger los platos cuando yo los lavo Ellos deben recoger también el comedor cuando ya está sucio ¿Ven cómo me quejaba yo de que nadie me recogía el comedor? Pues ahora ellos son los encargados, obviamente yo les sirvo y ellos son los encargados de recoger los platos y llevarlos a la cocina Los de todos, no nada más el mío, no nada más los de ellos, también el mío, el de mi esposo, el de mi papá Ellos recogen el comedor y yo ya le paso una limpiada con el trapito Ellos recogen la sala, ellos recogen sus juguetes Yo doblo la ropa, yo la lavo, la doblo y ellos son los encargados de guardarla en los cajones Las de ellos nada más, nada de nosotros, la de mi esposo y mí pues no Pero las de ellos sí porque por lo regular doblo la ropa aquí en mi recámara Y pues ya nada más ellos, yo les hablo, llévense su ropa y la llevan a guardar Entonces más que nada, esa es obligación de ellos, el orden Pero así cosas como que barrer, rapear, hacer de comedito, eso la verdad no les he enseñado Bueno comadritas, me he estado descuidando muchísimo el cabello en este mes Entonces este, pues ya me creció bastante comadritas Pues miren, ya a un año como 3, 4 meses de que me rapeé Esto es todo lo que me ha crecido mi cabello Mi cabello no es totalmente lacio y tampoco es chino Es medio onduladón y pues por lo mismo se me hace mucho frizz y se me esponja Sin embargo en los últimos meses, en el último año He estado sufriendo mucho de alopecia Se me ha estado cayendo demasiado el cabello Sobre todo de enfrente ya está súper delgadito Y como les comentaba en un video anterior Pues yo pensé que ya había ayudado el viejazo Porque últimamente igual me sentía yo cansada Pues ustedes saben que hace 4 años falleció mi mami Entonces aunque según yo ya superé un poco la depresión y todo eso Aún así había días que me sentía con los ánimos súper abajo Y pues yo misma no entendía por qué Porque pues sí, o sea yo decía así me duele mi mamá Y así, pero pues la verdad no tengo problemas así tan fuertes Como para que me sienta yo de esta forma, ¿verdad? Este, pero no lo podía yo evitar sentirme así A veces me daba flojera así Por ejemplo yo tenía ganas de cambiar mi ánimo Me ponía yo, pintaba yo mi casa así de muchos colores Así, pues como para darme un poquito más de ánimo, ¿no? Y pues resulta comadritas que pues era la tiroides Que cuando fui con el doctor pues me dice que todos estos eran síntomas de tiroides Incluyendo la subida de peso Y sobre todo que he estado haciendo muchísimo ejercicio Llevo haciendo ejercicio muchísimo tiempo Y no veo nada de resultados Entonces pues este, pues dije ¿Qué estará pasando? Y pues sí, sí estoy comiendo mucho Pero pues la verdad es lo mismo que siempre he comido toda mi vida O sea desde que cumplí 13, 14 años Son las mismas porciones que como no le he variado nada Tortilla yo no consumo O sea las veces que llego a comer tortillas Me como una, dos Me como pan de dulce Me como uno Y pues sí Lo que sí es que sí preparo las comidas bien grasosas Eso sí Pero pues siempre las he preparado Mi mamá siempre las preparó así Ella se acababa dos litros de aceite a la semana Y yo me acabo un litro de aceite cada 15 días Así que hasta considero que consumía menos grasa Del que consumía yo Cuando era yo soltera Y cuando era yo soltera Era yo un popotito Entonces Pues este no No comprendía yo ¿Verdad? Entonces este El doctor dice que pues es la tiroides ¿Verdad? Sin embargo me mandó a hacer estudios Este Un perfil de tiroidea Para estar completamente seguros Y poderme medicar Sin embargo ya el diagnóstico Ya así a simple vista Ya me lo dio él Y ya me dijo que sí es eso Pero pues sí Todavía tengo que hacerme ese estudio Como ya les había yo comentado Este Pues este estudio no me lo cubre el seguro social Entonces lo tengo que hacer en particular Y llevárselo ¿Verdad? Este Tampoco sé si el medicamento me lo vayan a dar ahí O simplemente Él me lo receta Y yo lo tenga que comprar aparte ¿Verdad? Pero bueno Por lo menos Ahora que ya sé La causa de mi estado de ánimo Y todo eso Pues ya Como que le echo más gana Como que digo Sí pues yo sabía Que pues este Es que no estoy loca ¿No? Porque yo decía Pues es que estaba yo yendo a terapia Y así Y decía yo No pues es que no mejoro O sea No veo avances En esto ¿Verdad? Y este Y ahorita pues ya me siento de mejor ánimo Porque ya sé que es más como Un tema hormonal Que un tema de salud mental Entonces pues este Ya como que le echo más ganas Como que me la llevo ya más relajada Y yo digo No O sea No te preocupes Esto es un espejismo Esta tristeza es un espejismo No hay razón para estarlo Tú alégrate Y ponte feliz Y bueno He estado descuidando un poco mi cabello Y ya me había crecido un buen La raíz de las canas Este Así que pues aquí ya Me lo voy a retocar el cabello Y me voy a estar cortando Igual este Mis escasas greñitas Comadritas Tengo Me estoy cortando las puntitas Nada más Porque tengo la intención De dejarlo crecer Sin embargo este Ay Estoy confundida Porque con eso De que ahorita este Miren me estoy contando Las pruebas puntitas Que miren Parecen estropajos También maltratadas Pero estoy confundida Con eso de este De que me está De que no me crece ahorita Hasta que me den el medicamento Y a ver si se me para Porque ya probé el minoxidil Por eso igual No me estaba yo poniendo tinte Porque cuando uno usa tinte No puede uno usar minoxidil Porque te causa Pues este Como alergia ¿Verdad? Entonces este Pues dije Bueno Me este ¿Cómo se llama? Este Para poder usar el tratamiento Y de que me ha crecido el cabello Me ha crecido mucho O sea Me crece rápido La cuestión es que Así como me crece Así se me cae O sea Me sigue creciendo Pero se me sigue cayendo Y tengo muchos pelitos nuevos Pero también tengo Cada día más escaso Los largos Entonces Ay no Comadritas Es bien feo esto Este Y bueno Pues ya me lo voy a pintar Comadritas Porque pues si No me gusta Como se me ve No estoy preparada Para dejarme las ganas Yo en el tiktok Porque luego me reentretengo Ahí viendo videos En el tiktok Ya me aficione Dios mío Hay veces que lo desinstalo Definitivamente Para no No quedarme Ahí en la helada Viendo los videos Comadritas Porque Ay de verdad Si es una pérdida de tiempo Pero bueno Este De repente digo Oye Oye Que si te dejaste Las canas Te las dejaste Por gusto Bien peinadita Bien arregladita Y todo Pero Si andas con las canas Y aparte De que andas con la cana De repente Dices Ay hoy me salí Sin maquillar Ay este Hoy me salí Con una ropa Así bien X Que parece que Este Que te acabas De levantar Entonces Pues pasa Que se te ve Descuidado Se te ve Y aparte Con la cana Pues se ve Que estás pasando Por muchos problemas Entonces Este Y pues definitivamente Pues si Hay días que yo Me levanto Con hartas ganas De candearme De arreglarme Pero hay días Que definitivamente Yo digo Hasta por descansar La piel Diga O digo Hoy no me maquillo Simplemente me pongo Mi crema Me lavo la cara Y me pongo crema Eso es todo Y no me maquillo Y pues ropa Pues igual Hay días Que pues definitivamente Estoy en modo chacha En la casa Entonces Se me hace muy incómodo Cambiarme Para salir Y volverme A cambiar Para continuar Mi quehacer Entonces Pues me salgo así Con la ropa Con la que hago El quehacer Así a dejar Mis hijos A la escuela Y luego El canon largo Pues no Entonces Dije No Pues tengo que Pintarme el cabellito Que se vea Que está uno Ocupado Pero que no está Uno mortificado ¿A poco no? Entonces Este Pues sí Ya aquí Estoy Me voy a retocar Ya las canillas Y pues le paso Todo el cabello Porque ven Que lo traía yo Rojo Pero el caso Es que yo No me hice Un lavado De color Entonces Este Normalmente Cuando uno Se tira el tinte Con un poco De decoloración Y este Para que te Agarre bien El negro ¿Verdad? Porque el rojo Igual es muy difícil De tumbar Sin embargo Yo me pinté De negro Arriba del mismo rojo ¿Qué pasa? Que cuando se deslava El tinte Pues se me ponen Rojizas Las puntas Y este Y las raíces Entre blanquizcas Y negras Y pues bueno Entonces Este ahorita Pues no nada más Son las raíces Las que me tengo Que retocar Me retoco Todo el cabello En general Como ahorita ven Pues me estoy Este Pues pintando Toda la greñita ¿Verdad? Todo Lo mezclo En este En el tubo aplicador A mi se me facilita Más en el tubo aplicador Este Para Para que Untar mejor Las raíces Y después Ya voy Este Untando Lo que son Las medios Y puntas Y pues ya Así me di Mi manita de gato El día de hoy Comadrita Y pues Si Comadritas Este Ustedes Van a A la estética O se aplican Solitos El tinte O en que postura Están con eso De las canas También se las están Dejando Están en proceso De dejárselas Eh Bueno Pues este A mi me gusta Cepillar el cabello Para que se vaya Untando mejor El tinte Y Y si Comadritas Este Les digo Que este El día de hoy Pues es un día Un poquito Ocupado Pues hay que ir A dejar a los niños A la escuela Ya casi salen De vacaciones Ahora si Comadritas Este Ya prácticamente Lo que fue mayo Y ahorita junio Igual están Como que nomás Teniendo De tres A cuatro días De clases A la semana Porque uno O dos días A la semana No tienen clases Este Se está paseando De volada Por eso La maestra Nos comentó Que ya van a mandar A traer Los exámenes Ya los pidieron Y que ya pronto Se acercan Los exámenes Finales Entonces Pues este Andamos bien apuradas Con eso Comadritas Pero bueno Que bueno Que me acompañaron Hasta este punto Del video Les agradezco mucho Comadritas Que Dios me las bendiga Me las cuide Y me las proteja Y pues nos vemos En un próximo video Me dio gusto Platicar con ustedes Bye bye Chau Chau Chau